¡Uh! 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 Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo daste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú ¡Uh! A ti te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Uh! 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 Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre Tienes nombre De persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre De persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú ¡Uh! ¡Uh! A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Uh! 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 Enamóralo Yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni que es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un Twingo Cámbiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado dale despacio ¡Uh! Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú ¡Uh! ¡Gracias! 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 Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate, esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el olvido No vayas a merecer lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre sabes tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 No tengo ningún cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Shakira Maluma Uh-huh Pretty boy You're my baby Loba Feel me Uh-huh Uh-huh Colombia You feel me Pretty boy We all believe it When you fall get up, oh-oh And if you fall get up, eh-eh-eh Tamina mina sanggalegua Cause this is Africa Tamina mina, eh-eh-eh Waka waka, eh-eh-eh Samina mina sanggalegua This time for Africa Listen to yoga This is our motto Your time to shine Don't wait in line Vamos por todo People are raising People are raising Their expectations Don't wanna feed them This is your moment No hesitation Today's your day I feel it You pave the way Believe it If you get down get up, oh-oh When you get down get up, eh-eh-eh Tamina mina sanggalegua This time for Africa Tamina mina, eh-eh-eh Tamina mina sanggalegua It's time for Africa It's time for Africa It's time for Africa Let's get down get up, oh-oh People are raising Go Yeah, yeah, yeah How are you? Yeah, yeah I feel the way We're not going Ah-ah-ah-ah ¡Gracias por ver el video! We're all Africa We're all Africa Guayla, guayla We're all Africa We're all Africa No, 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 no No, 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 no A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Por mí todo bien, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Gracias Gracias. 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 Te ero puro puro chantaje, puro puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras, ha de acuerdo puro chantaje, puro puro chantaje, vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tu me vientas cuando tu te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen, sabes manipularme bien con tu cadera, no soy de ti, ni de nadie, ¿Por qué me tienes en lista de espera? Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vayas a merecer lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una psiquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Nadie con mi cuerpo un egoísta Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!